YouTube, tenemos nueva nueva reacción, claro que sí, vamos a reaccionar a Bonnie Lobby, que estamos on fire con Bonnie Lobby, quiero agradecer a todas esas personas que se pasaron a ver cumbia boliviana, agradezco, explotó de views, suscríbanse, se viene pronto, se viene comiendo por primera vez comida de Bolivia, claramente, pueden dejarme sugerencia en este video, y pronto viene ese video chicos, claro que sí. Bueno, vamos a ver urgentemente de qué se trata, ok. Director Owen Cho, claramente. A ver, no tengo nada en contra de Mike, Mike, ¿cómo se llama? Mike Bahía. Ah, este es el novio de la colombiana, pero Posta es como que, como que sonaba su voz y como, es como, y de repente suena Bonnie Lobby y explota la canción, tipo, si no era como, y suena Bonnie, y cambia el ritmo, es fresco su voz, tiene toda la onda del mundo. Se subió mil veces la canción, subió. Hey, hey, hey. Ah, masajista también es. Con final feliz, por favor. Que for. Hola, no la, no la, no. Ay, hey. Hola, no la, no la, no. ¿Qué for? Jajaja. Bye, bye, pasándola bien, pasándola, no la, 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 no la. Buah. Eso era crema. Eso era crema. Che, lo divertido que es la canción, aparte de la canción, del flow y todo Es como que es divertido verlos No sé lo que les transmite a ustedes, Bonnie Pero a mí me transmite como buena onda, alegría Es como que es divertido también verlos Hey, hey, hey Hey, hey Che, alguien me puede decir dónde son esas playas, por favor Si, si, ¿dónde fue grabado esto? Está brutal la locación Che, se te pega, es pegadizo A ver, May, vos podés tener tatuajes, podés tener unos bíceps, tríceps, pectorales, tatuajes Pero no tienes la onda que tiene Bonnie Lobby A ver ¿Entendés? Bonnie Lobby, On Fire Va Supongo que es Hawái La locación Tipo, me acabo de dar cuenta, ¿no? Flow terrible Tirando facha Tirando los pasos prohibidos ¿Qué les voy a decir? Dentro de pocos voy a subir un video Reaccionando platos de comidas de Bolivia Y ahí voy a elegir la comida que voy a probar por primera vez Así que suscríbanse Apoyen el canal Y obviamente pueden dejar sugerencias también en el video o en mi Instagram Pueden ir a seguirme Que vamos a estar reaccionando Comida de Bolivia por primera vez Así que vamos a degustar comidas típicas de Bolivia Así que nada Me encantó el tema Igual, como yo siempre le digo, Bonnie Lobby Tiene un flow terrible Es muy talentoso Y muy trabajador Igual Todos los bolivianos que yo conozco acá en Argentina Son muy trabajadores Así que Vénganse bolivianos para Argentina Que necesitamos más personas Más extranjeros así, ¿no? Así que al menos yo los quiero Así que nada Suscríbanse Me ayudan mucho con eso Pueden comentar todo lo que quieran Mientras desean con respeto Aquí estamos, bebé Y nada Nos vemos en un próximo video Adiós